Amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bueno, encantada de estar otra vez con ustedes, compartiéndoles un video. Habla la doctora Lilibet Pariagua y mira, yo el día de hoy te quiero compartir de un producto llamado Omega 3 con vitamina D3. A ver si se alcanza a apreciar ahí el nombre. Sin duda alguna, pues por supuesto de Manatec. ¿Quién más puede hacer productos de excelente calidad si no es Manatec? Te platico un poquito de qué se trata. Mira, yo creo que en los últimos años se nos ha dado mucha información con respecto a los Omega y nos dicen que, bueno, que es saludable consumirlos, que debemos comerlos. Pero la realidad es que creo que nos están dejando como muy limitado o al menos tenemos muy limitada el lugar o el sitio donde vamos a conseguir estos Omega 3. Pues ya tenemos algunas fuentes vegetales, tenemos algunas fuentes animales, pero la realidad es que se ha comprobado que únicamente los de origen animal pueden ser realmente útiles en el humano. Hay algunos Omega 3 de origen vegetal, lo que tiene la linaza, las almendras, las nueces, pero no alcanza a satisfacer nuestra necesidad como humanos. Es por ello que Manatec decide extraer un Omega 3 del ancho y de la sardina bajo un proceso estricto de purificación. Tiene un proceso de doble destilación, lo cual garantiza su pureza y su concentración. Hoy por hoy sabemos que los ácidos Omega 3 son un gran recurso para nuestro día a día. Mira, te voy a platicar un poquito para qué funciona. Nos ayudan a mejorar nuestro sistema circulatorio, es decir, le dan a nuestras venas y arterias una mejor elasticidad, por tanto el fluido de la sangre es mucho más sencillo. Nos ayudan también, por supuesto, con estas grasas saturadas que se llegan a quedar pegaditas en los vasos sanguíneos, tales como colesterol, triglicéridos. Por supuesto, también esto hace que la sangre se vuelva más densa. Entonces, al eliminar colesterol y triglicéridos, nuestra sangre tiene una mayor fluidez en nuestro organismo. Nos ayuda a nutrir nuestro cerebro. Sin duda alguna, los ácidos Omega 3 son excelentes nutrientes para nuestro cerebro, mejoran la conexión neuronal. Es un cardioprotector, nos ayuda a proteger el corazoncito y tiene actividad importante para nuestro sistema inmunológico. Gracias a los ácidos Omega, se activan algunas células de defensa que te protegen de enfermedades del medio. Es un súper desinflamatorio de origen natural, es decir, ayuda a que tus células se desinflamen. ¿Por qué es importante esto? Se considera que aproximadamente entre el 70 y el 80% de enfermedades crónicas están asociadas con una inflamación celular. Entre ellas también la presencia de radicales libres, que son este desecho, esta basura que las células también producen y que a veces no son retiradas con facilidad. El Omega 3 nos ayuda a reducirlas. En el caso de los niños, agiliza su memoria, su concentración, su capacidad de aprendizaje. Sin duda alguna, es un producto muy completo que de verdad lo vas a amar. Tiene puntualmente apoyos a la piel, ayuda a mejorar. ¿Quién no quiere verse más joven? ¿Quién no quiere verse con la piel más lozana? ¿Quién no quiere ver que no haya aparición de manchitas, líneas de expresión? O que si ya las tiene, se puedan disminuir, ¿no? Entonces, Omega 3, con este proceso patentado de doble destilación, es un aceite, es una molécula de aceite de pescado, pero no es aceite de pescado. Tú abres el frasco, no huele a pescado, absolutamente así, ni siquiera un pequeño hilito. Esa es la diferencia que vas a encontrar entre muchos otros productos. La gran mayoría de los que consumes en el mercado apestan a pescado porque es el aceite. Eso no nos da ningún beneficio. Lo que necesitamos es el ácido Omega 3. Mira, la cápsula es total y absolutamente transparente. Bueno, aquí la imagen no nos ayuda mucho porque se distorsiona. Pero si tú la pones a contraluz, tú la puedes ver a contraluz, es total y absolutamente transparente. La cápsula está hecha a base de grenetina, por ello es que se disuelve con facilidad. Si tú en algún momento quisieras ponerla en agua, en cuestión de minutos se te va a disolver porque no es sintética. Y por último, pues contiene la vitamina D3 que es necesaria para absorber el calcio en nuestros huesos. Ya viene lista, sintetizada para que tú nada más, cuando la necesites, la absorbas y puedas absorber y asimilar el calcio para tus huesos. Así es que es un producto muy completo. Dos todos los días, mejora circulación, mejora tu sistema nervioso central, tu sistema inmunológico, tu piel. Protege tu corazón, sin duda alguna, un producto súper completo que todos amamos. Omega 3 con vitamina D3 de Manatec. Con ciencia, con patentes y registros. Úsalo y úsalo ya. Nos vemos prontito, próximamente te subo otro video. Bye.